Hay más desaparecidos, amigos del auditorio. Hay un joven desaparecido. Él desapareció el pasado mes de julio, el 21 de julio. Aquí se encuentra la señora Felisa López Ruiz. Ella nos vino a decir que su hijo estaba desaparecido. Le dijimos que fuera a la fiscalía y que sea mejor ella que nos diga qué es lo que ha aportado la fiscalía a 25 días de que lleva de desaparecido. Ya está la alerta Amber. Ahí está y le vamos a pedir también, nos vamos a comunicar en un momento más al teléfono de la Comisión de Búsqueda de Personas. ¿Usted ya está en contacto con ellos? Sí. ¿Sí? ¿También? Bueno, se trata de Juan José Apolinar López. Felisa, ¿cómo, primero, cuándo deja usted de ver a su hijo? ¿Cómo desaparece? ¿Qué día? ¿Y qué ha pasado a 25 días? ¿Qué le ha dicho la fiscalía? Acérquese, por favor, al micrófono. Mi hijo desapareció el viernes 21 de julio. Él trabajaba frente al regional viejo, frente a servicios comunitarios. Él trabajaba en un expedio de tortas ahogadas. A mí la señora me dijo que le pidió permiso 20 minutos que iba a regresar luego, pero ya no regresó. Él me llamó exactamente a las 11 y media de la mañana. Pero como yo estudio y en ese día teníamos pacientes, teníamos un paciente muy grave, no pude tomar la llamada. Entonces, este, no tomo la llamada por el paciente. Resulta que salgo a las 12 de la tarde de la escuela, le quiero llamar a mi hijo, ya no me contesta, me manda buzón. Y hasta la fecha, mi hijo no aparece. Este, pongo mi denuncia el sábado, porque yo dije, no, a lo mejor se fue con algún chamaco, porque tiene 15 años, o algún se fue por allá a dar la vuelta. Yo llego a mi casa ese día viernes de la escuela, llego a las 4, me duermo. ¿Por qué? Porque yo trabajo de noche, trabajo en un hotel. Entonces, este, me despierto a las 9 de la noche y mi hijo todavía no llega. Ya no me fui a trabajar. Y ahorita trabajo cuando puedo y cuando estoy descansada, porque yo... Y estos 25 días, usted lo ha estado buscando. Yo lo he estado buscando. ¿Y qué dice la fiscalía? Y la mandé con el licenciado Alejandro Torres, porque él me recibió la llamada. Sí, me atendió el señor y me dijo que yo los presionara. De mi parte, yo los presionara. A los de la fiscalía especial para desaparecidos. Sí, para desaparecidos. Es que usted tiene que presionarlos. Si yo les presto las instalaciones, yo se las presto, dice, pero una relación muy cordial no tengo con ellos. Pero yo necesito que usted me los presione. ¿Y qué le dijeron los de la fiscalía especial? Los de la fiscalía, ese día que usted me mandó, resulta pues que todavía no habían mandado los oficios a ninguna central camionera. Todavía no habían ni citado a la dueña, a la patrona de mi hijo a declarar. No habían hecho nada. ¿A cuántos días de eso? ¿A 20? Ese tenía como a 15 días. ¿15? A 15 días. Hace una semana, el día 18, yo fui y les volví a comentar. Le digo, oye, ¿qué pasó? Le digo, ¿qué me tienen? ¿Qué tienen? Ah, y me enseñaron unos oficios. Dice, ya le dimos para hacer la prueba del ADN. Yo tengo entendido que eso se da a los 4 o 5 días. Le digo, y ustedes, le digo, ya llevan 18 días y no me lo han dado. Fue que me la dieron y me fui rápido a sacármela. Sí. Y me dieron esa para las… y ya fue apenas, a los 18 días ya me enseñaron que ya fue a declarar la señora de la patrona, que ya metieron peticiones a las centrales camioneras. ¿A 15 días? A 18. A 18 días. Y ahorita voy a volver a pasar. Y le dije, pero no, nada más, nada más ahí tienen cámara. Está LOX, está LOX, está LAGAS. Le digo, necesitan, le digo… ¿Han ido a investigar? Que yo sepa, no. Ahorita voy a pasar, le digo. ¿Cómo podría usted definir entre la angustia que usted tiene de no encontrar a su hijo y cómo ver la respuesta de las autoridades, en este caso la Fiscalía Especial para Desaparecidos? Yo quisiera preguntarle a la Fiscalía, de verdad, cuántos necesitan, cuántos niños más tienen que desaparecer para que se pongan a trabajar, porque de verdad no están cumpliendo con su trabajo. Mi hijo, de verdad, mi hijo es un niño limpio. Se lo juro que si mi hijo fuera malo, que tomara, que debiera, yo no iba a poner mi cara a denunciarlo, porque yo sabía que, pues no, pero mi hijo está limpio, mi hijo de su trabajo a su casa. Toda la gente que lo conoce… ¿Menor de edad? Es menor de edad, tiene 15 años. O sea… Qué lástima que no pudo contestar esa llamada ese día, ¿no? No la pude contestar, tenía un paciente. Yo tenía un paciente. Me faltan cinco meses para titularme de enfermera. O sea, tenía un paciente muy malo ese día yo. ¿Y qué le pide? ¿Qué le pide usted a las autoridades? Pues que hagan su trabajo. Aquí tenemos una camarita. Si a esa camarita le pide usted a todos los de la estructura de la Fiscalía, porque mire, usted sabe que ahorita hay cinco jóvenes desaparecidos. Sí, hay cinco más. Sí, ya vi la noticia. Pero también tenemos un joven desaparecido de Atotonilco y usted. Entonces, ¿cuál es el mensaje que usted le daría primero al gobernador, a la Fiscalía? Ahí en esa camarita, por favor. Pues yo le pido de favor a las autoridades de antemano que hagan su trabajo. De verdad, que se pongan en nuestros zapatos. Es una angustia de no saber nada. De verdad, de corazón. No, se los pido que pongan, hagan su trabajo. Es lo que les pido. Que hagan su trabajo. Porque se supone que están en un puesto, que es un puesto digno para ellos. Y necesitamos ver un buen desempeño y un buen trabajo por parte de ellos. Pero hasta ahorita yo los veo muy lentos. De verdad, muy lentos. Son 25 días que no he visto a mi hijo. Yo he investigado por otras, por otros lados. Si usted supiera, hasta ahora me he ido caminando. Yo he investigado. Y tengo información. ¿De dónde vieron a mi hijo? Mi hijo está vivo. Mi hijo está vivo. ¿Alguien se lo llevó? No sé, no sé quién se lo llevó. Y a la persona que se lo llevó, le pido de corazón que me lo entregue. Porque mi hijo está vivo. ¿Le han dicho? Lo vivo en el sábado. ¿En dónde? No puedo decir. Y porque la fiscalía, estos datos que usted nos aporta, ¿qué dice la fiscalía? ¿Ya se los dijo usted? No, no se los he dicho. La fiscalía no investiga, no busca. No se los he dicho. Y no lo encuentran porque no buscan, ¿verdad? No, por eso. Por eso. Porque no buscan. Si le parece, vamos a ir a una pausa. Regresamos. Y si hay datos que no puede aportar públicamente, pues le vamos a pedir que nos lo dé. Y vamos a ver qué sucede. ¿Por qué la policía investigadora? ¿Por qué la fiscalía, en el caso de esta fiscalía especial para desaparecidos, no actúa a 25 días? Nos despedimos, señora, con este mensaje que quiere usted dar a las autoridades del Estado de Jalisco. Pues, yo les pido de todo corazón que, por favor, por favor, hagan su trabajo. Busquen a mi hijo. Mi hijo está vivo. Yo sé que está vivo mi hijo. Y se están desapareciendo muchos jóvenes. ¿Cuántos más para que ustedes se pongan a hacer el trabajo? Señor presidente, por favor, ayúdenos. Gracias. Gracias.